¿Tienen ganas de que veamos a misándricas en TikTok? Yo normalmente a esta pregunta respondería que no, pero hoy, hoy tengo ganas. ¿Y saben por qué tengo ganas? Porque estoy cansada de que se asuma universalmente que uno puede decir las barbaridades que se le ocurran respecto de los hombres y que no va a pasar nada. Y esto lo aprendió hoy Stival y Feito. Hacía mucho que no traía esta sección al canal, así que ¿están listos para una ronda de TikToks misándricos? ¿Se acuerdan de Stival y Feito? Esa tiktoker feminista a la cual yo le dediqué varios espacios en varios videos. Esa misma que en un momento me había aceptado un debate y que finalmente terminó por bloquearme. Sí, esa. Estuve mucho tiempo sin reaccionar a sus TikToks porque veía que la afectaban seriamente, que la afectaban mucho de forma personal cuando no tendría por qué, porque su trabajo de divulgación del que supuestamente ella debería estar muy orgullosa. Pero no, le molestó que utilizara su contenido que es público para contestarle acá en mis videos. Pero tengo que darle las gracias a mi precioso y amorosísimo grupo de Patreons con el cual compartimos un grupo de Telegram. Si querés ser uno de ellos, acá abajo en la descripción te dejo el enlace de mi Patreon para que pueda ser uno de ellos. Que llegué a unos TikToks de Stivalis que no deberían tener p*** perdón de Dios. Es una lástima que justo, 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 justo hoy o quizás hace unos días pero no me enteré, le hayan suspendido la cuenta a Stivalis Feito por mensajes de odio. Porque tenía otros TikToks que eran maravillosos pero que solo me quedaron en forma de enlaces que no llevan a ningún sitio. Por suerte, lo peor de todo esto lo tengo guardado. Y vamos a empezar por lo más suave. Sí, y les aviso que esto es lo más suave. No sé si saben que en TikTok existe esta modalidad donde alguien te puede responder con un comentario en TikTok y el creador de ese TikTok puede agarrar ese comentario y utilizarlo para un nuevo TikTok. Pues esto hizo con el comentario de un chico que le dijo Tu cuestionamiento feminista olvida la parte donde la mujer solamente ve al varón como objeto de éxito. ¿Será mentira lo que dice este chico? ¿Será mentira? Pues no, no es mentira. Y para ponerle un ejemplo a Stivalis dentro del propio país donde ambas vivimos, España, hace un tiempo salió una encuesta donde el 80% de las mujeres españolas entre 26 y 35 años no estaban dispuestas a salir con un hombre desempleado. Mientras que el 68% de los hombres en el mismo rango de edad dijeron que, por el contrario, ellos no tendrían absolutamente ningún problema en salir con una mujer desempleada. Y de esto, de lo que no se da cuenta Stivalis, ya se daban cuenta los primeros hombres que reclamaron por ese derecho por no ser considerados meramente un sujeto de éxito. Miral. Pero el video ni empezó, así que empecemos a verlo, ¿quieren? Yo me he perdido de algo, por favor, ubíquenme. Te ubico, no te preocupes. Yo te ubico, Stivalis, contame. ¿En qué momento los varones han sido objeto de éxito? En toda la historia de la humanidad, Stivalis. Porque no sé para ustedes, pero para mí son unos pinches inútiles fracasados sin capacidad ni siquiera de hacer sus malditas labores básicas. Menos mal que dijiste no sé para ustedes porque para mí, porque te digo que para ustedes, o sea, nosotros, no. Y perdón, no es por ponerme conflictiva, pero ¿cuáles son las labores básicas? ¿Concebís trabajar como una labor básica para la subsistencia? Porque yo particularmente sí y cualquiera que no sea mantenido por otro estará de acuerdo con esto. Pero bueno, tengo varias cosas que explicarle a Stivalis y no quiero interrumpirla tanto, así que vamos a continuar y al final, si eso, le contesto a todo. Si no fuera por una mujer, ellos no se miran pinches muertos de hambre porque no saben hacerse ni un asqueroso sándwich por su cuenta. Chicos, perdón, pregunta, yo sé que dije que no le iba a contestar hasta el final, pero necesito preguntarles esto, ¿ustedes saben hacerse sándwiches? No sé, a lo mejor son los hombres que me rodean a mí particularmente, pero no conozco ni un solo hombre que no sepa agarrar dos panes y meterle cosas en medio. No saben pinches lavarse la cola, trapear, barrer, lavar los platos. Dicen que directamente, no es que no sepas pasar el trapo, barrer o fregar los platos que evidentemente el 99% de los hombres lo saben hacer y de hecho, lo hacen, sino que directamente considera que no se saben limpiar el culo. ¿Cómo chingados van a llegar al éxito? No saben gestionar sus malditas... Pero no me estabas diciendo, Stivalis, todo tu discurso no va en torno a que todos los hombres están en los puestos de éxito. Evidentemente saben llegar al éxito. Es más, no solo saben, sino que socialmente se les obliga a ello para no considerarlos unas p***as fracasadas. Emociones por su cuenta y por eso vemos una bola de p***os pegándose en la pared o acelerando el pinche coche para sentirse machos o estar gritando como p***os, sintiéndose que su p***o vale todo. Chicos, en serio, ¿alguien se siente representado por todo lo que está diciendo esta mujer? Yo no sé y lo digo siempre, yo no sé con qué tipo de hombres se juntan estas feministas si es que se juntan con alguno. Porque si es esta la percepción que tienen de los hombres, te digo, Stivalis, salí a la calle y conocí hombres de verdad, hombres normales, los que uno se encuentra por la calle. Literalmente entre vatos comparan la longitud de su miembro para sentirse más valiosos. ¿Qué chingados vas a esperar de ellos? Además, nunca olviden que los hombres no saben jugar de otra forma que no sea sucio. La cantidad de descubrimientos y de inventos que le han robado a las mujeres es impresionante. Y si no me creen a mí, busquen la cantidad de premios nobeles que se merecían mujeres y que fueron robados por hombres. Grábenselo bien en la cabeza, ningún éxito ha sido de un hombre. Porque si no hubiera habido una mujer detrás que los hubiera aguantado, soportado e impulsado, ningún hombre hubiera llegado a donde ha llegado. Chebola de fracasados. Y termina con esa actitud. Qué pacífica, Stivalis. Se mandó tantas cagadas que no sé ni por dónde empezar. Voy a empezar con lo simple, porque especialmente me hace mucha gracia que todo esto lo esté diciendo una mujer quien públicamente nos ha dejado a todos constancia de que vive con los padres. Me gustaría saber en qué proporción o hasta qué punto o en qué tareas concretamente ella colabora en su casa y hace todo eso que le critica a los hombres. Pero yo creo que lo que más le molesta a Stivalis de todo esto es que por fin los hombres estén haciendo lo mismo que en aquel momento incentivaron justamente para las mujeres desprenderse de aquellos roles de género que los encadenan a ser personas que no quieren ser. Y me voy a explicar sobre este punto porque a lo mejor no queda claro a qué me estoy refiriendo. Históricamente pese a que a Stivalis no le conste esta información que es constatable por cualquier medio y por razones biológicas y evolutivas la mujer siempre ha sido considerada y valorada a través de su sexualidad a través de su belleza a través de su físico. ¿Por qué? Porque evolutivamente se ha llegado a relacionar la belleza femenina con portación de buenos genes nuestro cerebro Stivalis genera mecanismos para simplificar la información que se nos presenta y para prepararnos para futuros riesgos. Y una de las cosas que ha hecho divertidamente nuestra mente es transmitir la idea inconsciente de que una mujer guapa es una mujer sana que va a poder dar a luz a un niño sano y correctamente sin morir en el proceso. Por ejemplo, de la misma manera por eso se valora a los hombres a través de su poder. Esto se llama la teoría de la inversión parental de Trivers no sé si te consta donde la mujer siendo que es entre el macho y la hembra quien más invierte en la reproducción selecciona por calidad y no por cantidad. Va a seleccionar aquel macho que se vea con mayores probabilidades de poder sostener sin mayores complicaciones a esa hembra y a esa cría en común. Pero esto Stivalis no lo sabes porque tu materia no es la psicología evolucionista tu materia es el victimismo. Sin embargo las mujeres a lo largo de la historia se han desprendido de ese rol biológico y evolutivo y las sociedades en general las occidentales la han apoyado y acompañado en ese proceso. Hoy una mujer para ser valorada ni tiene que ser guapa ni estar buena ni querer ser una excelente madre ni querer quedarse en casa a las labores de cuidado en el ámbito privado. Hoy la mujer que quiere puede elegir ejercer el rol que mejor le venga el rol privado o el rol público puede elegir potenciar su belleza o no hacerlo y prácticamente nadie salvo grupos residuales. La señala negativamente por ello. Sin embargo al hombre no le ha pasado lo mismo y de esto se ha dado cuenta Warren Farrell en los años 90 quien fue una de las mayores autoridades de la NAU la National Organization for Women en Estados Unidos. Warren Farrell se dio cuenta de que los reclamos que se hacían dentro de la NAU y en general en el movimiento feminista no iban encaminados a fomentar esa misma libertad e igualdad que se fomentaba en las mujeres pero con los hombres. Fue en ese momento en el que él terminó por desvincularse del feminismo y en consecuencia de la NAU porque rechazaban cualquier idea que fuera dirigida a liberar a los hombres esos mismos roles de género con los que estaban intentando acabar. Y no sé siquiera si vale la pena dedicar un minuto a responder esto pero los hombres comparan la longitud de sus si es que lo hacen algunos de ellos cuando son cuando son chiquitos cuando tienen 13 o 14 años no cuando son señores de 35 pero es que de esos no debes conocer ninguno. Y para acabar de responder este TikTok si el argumento para decir que ningún hombre consiguió su propio éxito porque siempre detrás hubo una mujer apoyándolo tené mucho cuidado Stivalis porque este mismo argumento se podrá usar en tu contra en el futuro porque este mismo argumento se puede utilizar hoy para hablar de cualquier mujer exitosa. ¿Querés que hablemos por ejemplo de Oprah? ¿De Oprah Winfrey? Sí, esa Oprah esa mujer negra súper exitosa en Estados Unidos. ¿Hablamos de su marido? ¿Hablamos de que Oprah puede llevar una vida normal y familiar gracias a su marido que no lo conoce ni el tato? ¿No te parecería un poquito injusto arrebatarle a una mujer sus éxitos que se ha ganado honestamente y con mano propia porque por detrás hubo algún hombre ayudándola? Pues te digo si eso te parece mal debería parecerte mal también hacerlo con los hombres y si no te parece mal hacerlo con los hombres es que sencillamente sos una hipócrita. Y les dije que empezábamos suavecito porque de verdad de verdad de verdad les prometo que este vídeo que acabamos de ver es el más light de todos los que vamos a ver hoy. Por cierto ¿vieron cómo estaba Stivalis en el vídeo que acabamos de poner ¿no? Bueno yo no quiero decir y que conste que no quiero decir y no estoy diciendo que los siguientes dos tiktoks en la comparación pareciera que está borracha. No lo estoy diciendo es algo que no quiero decir. Otra vez Stivalis en este otro tiktok responde a una persona que le escribió en un comentario lo siguiente seguramente nunca un hombre te ha tratado bien que deprimente como hay mujeres maravillosas hay hombres maravillosos no es cuestión de género. Fíjense que esta persona ni siquiera le está diciendo que así como hay hombres hijos de puta hay mujeres hijas de puta. No está haciendo el comparativo en negativo lo está haciendo en positivo está diciendo que así como hay un montón de mujeres maravillosas por lógica por biología también deben haber hombres igual de maravillosos. Pues veamos qué tiene para responder Stivalis a esto. No te deprimas tanto por mí hermana es una decisión personal los hombres más cercanos a mí siempre me han tratado bien. Los hombres más cercanos a ella siempre la han tratado bien ojito nunca he vivido violencia de parte de una pareja ni nada por el estilo nunca ha sufrido violencia por parte de una pareja ni nada por el estilo pero esos mismos hombres han violentado a otras mujeres y eso me consta incluyendo a mi propio padre menciona a su propio padre dice que su propio padre le consta que ha sido violento con otras mujeres ese mismo padre cuya cara ha enseñado en su propia cuenta de tiktok y de hecho yo pensaba traer un tiktok de Stivalis donde está dedicándole una preciosa y cariñosísima canción a su madre y a su padre que están de pie atrás Stivalis a través de sus redes sociales nunca mostró más que cariño por sus dos padres mujer y hombre pero ahora está diciendo que le consta que su padre ha violentado a otras mujeres acá hay solo dos opciones chicos el padre de Stivalis jamás ha violentado a nadie y esta mujer interpreta que sí lo cual es bastante bastante desagradecido cuando uno tiene una hija y número dos que el padre en efecto haya violentado presuntamente a alguien y que a Stivalis hasta tan solo un par de semanas cuando subía el otro tiktok no le importaba en lo absoluto ¿cuál es peor chicos? déjenlo acá abajo en los comentarios yo no voy a ignorar esa violencia que estos hombres han ejercido hacia otras mujeres su padre solamente porque no la han ejercido en contra mía es una cuestión de empatía porque yo me posiciono políticamente a favor de las mujeres ojo con lo que dijo es una cuestión de empatía porque yo me posiciono políticamente con las mujeres para empezar para Stivalis la empatía es una cuestión de posicionamiento ella es incapaz de empatizar con cualquier persona que no sea parte de su grupo Stivalis necesita posicionarse políticamente con un grupo para a partir de ahí ser capaz de tener empatía para con ese grupo y luego lo que me atrevería a decir como mujer que es incluso peor es decir que se posiciona políticamente con las mujeres no Stivalis te posicionas políticamente con el feminismo te posicionas políticamente con las feministas no te posicionas políticamente con las mujeres porque para empezar las mujeres de base no somos un ente monolítico y me cabe esperar que si el día de mañana yo o cualquier otra mujer comunicadora disidente de las que hacemos crítica a lo que vos decís acusáramos a un amigo tuyo aliade seguramente tu posicionamiento con las mujeres cambiaría pero estos son puras suposiciones así que no nos vamos a quedar con eso como lamentablemente todos los hombres han sido violentos con alguna mujer ah por eso es que considera que su padre ha sido violento porque parte de la base de que todos los hombres han cometido violencia contra alguna mujer Stivalis cuando estás hablando del grupo de hombres no estás hablando con un orangután que se mide el p*** con los amigos y que arranca la moto haciendo ruido estás hablando del grupo de hombres estás hablando de esos cuatro orangutanes pero también estás hablando de esos millones de hombres normales hombres buenos hombres de bien hombres trabajadores hombres honestos hombres con valores y con moral y con ética estás hablando de hombres víctimas estás hablando de hombres gays estás hablando de hombres trans estás hablando incluso también de hombres que se suicidan por ser incapaces de encajar en ese rol de género que se le impone ese exactamente que en el tiktok anterior estabas aplaudiendo el rol de macho protector proveedor sobre todo proveedor pero bueno continuemos es consecuencia posicionarte en contra de los hombres y dice que como todos los hombres han sido violentos con una mujer la consecuencia es posicionarte en contra de todos los hombres Stivalis no puede dejar de concebir la realidad en términos de blancos y negros eso de centrarse en las individualidades de ver cada caso en concreto de mirar a cada persona con su contexto con su cultura con sus traumas con su educación con sus miedos con sus deseos con sus valores y con todas las complejidades que implica ser un ser humano para Stivalis es misión imposible Stivalis no valora a las personas en personas buenas con buenas intenciones y en personas malas con malas intenciones o en personas sanas mentalmente o personas no sanas mentalmente que necesitarían ayuda que no reciben no Stivalis lo concibe entre hombres y mujeres y por tanto malos y buenos como digo siempre señores no se agarra a la evidencia y se le intenta hacer encajar a como de lugar en la teoría el caminito es al revés y esto que estás usando se llama sesgo de confirmación si vos ya elegiste que tu lado es ese si vos ya elegiste que los hombres por defecto son unos hijos de la gran puta entonces tu cerebro estará continuamente buscando la manera de blindar esa concepción ¿para qué? para evitarte el problemón de que tengas que sufrir una disonancia cognitiva por ejemplo hola no te interrumpo mucho tiempo porque al final del video hay un mensaje muy importante que me gustaría que escuches y no te quiero molestar dos veces solo pasaba avisarte que tengo redes sociales twitter e instagram las pongo en pantalla y que también tengo un precioso canal secundario cuyo enlace vas a poder encontrar en la descripción en este canal secundario subo fragmentos todos los días de los directos que hago en la furia y en otro tipo de cosas así que si quieres una experiencia valen al completo y verme un poquito todos los días ahí es donde lo van a encontrar sigan viendo el video creer que es deprimente que yo odia a los hombres sabiendo que ellos son la causa de toda la violencia ellos son la causa de toda la violencia Stivalis ya no se fuerza al principio cuando empezó con su cuenta se esforzaba argumentaba contestarle era un poquitito más difícil de lo que es ahora hoy entre su audiencia tiene una horda tan fanatizada que ni siquiera hace falta que argumente nada es tristísimo pero es la realidad y por el contrario no te sea deprimente el hecho de que todas las mujeres hemos vivido violencia no soy mujer no soy mujer no soy mujer mamá no soy mujer y creo que somos muchas perdón 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 muchos que hasta este momento en el que Stivalis nos informó teníamos la mala costumbre de considerarnos mujeres que no no hemos sufrido violencia por parte de un hombre por lo menos de un hombre es muy triste de tu parte no de la mía eso de sacar hay mujeres maravillosas como hay hombres maravillosos sobra ¿y por qué sobra? ¿te molesta que te digan la verdad? ¿te molesta que haya gente que no viva en la misma realidad deprimente y traumatizante en la que vivís vos Stivalis? porque sabemos que las mujeres también pueden ser violentas lo sabemos ¿pero cómo que las mujeres también pueden ser violentas? ¿no me estabas diciendo hace dos segundos Stivalis que toda la violencia tiene su origen en los hombres? pero eso no las exenta ni las quita de seguir siendo víctimas de todo un sistema patriarcal entonces entonces no importa como parto de la base de que todas las mujeres son víctimas de un sistema patriarcal toda la violencia que puedan cometer ellas de repente se neutraliza no significa nada pero Stivalis hola soy un hombre víctima de mal todo me estico a manos de mi pareja mujer y yo jamás 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 en la vida he violentado a nadie ni se me ocurriría violentar a nadie ok Pepito pero vos tenés que comprender que aunque vos particularmente no seas violento ni quieras ser violento nunca jamás en toda tu vida y pese al hecho de que sos víctima de maldito sistemático por parte de tu pareja me veo una obligación de comunicarte que el maldito del que vos estás siendo víctima no importa un carajo y tampoco me va a importar en ningún momento porque ella tu maldito adora es víctima de un sistema patriarcal que la oprime así que tu responsabilidad como hombre es comerte el maldito no decir nada y no exigir justicia este es el feminismo que tenemos hoy chicos remember feminism this is him now y muchachos con el próximo video llegamos a la joya de la corona y ojo eh me parece muy importante resaltar que yo no creo no creo que en este video estivalis esté borracha wey es que luego si me preguntan neta me preguntan en serio odios a los hombres wey neta ni siquiera sé por qué tendría que responder porque es tan surrealista lo que decís estivalis que hasta tu propia audiencia se espera que lo estés diciendo en broma porque son capaces de defenderte muchas cosas pero que estés diciendo que odias al conjunto de hombres porque si no encuentran otra manera de defenderlo más allá de creer que en efecto estás de joda yo no sé quién les dijo que en algún momento eso fue broma suena broma suena broma pero bueno deberíamos ir acostumbrándonos a que con vos ese concepto de chiste no existe jamás fue broma jamás fue mentira jamás un chiste ustedes decidieron tomárselo de esa manera yo lo dije siempre completamente en serio completamente en serio díganme lo que sea yo solo entendí que tu papá te abandonó pues no lo hizo pero si lo hubiera hecho tendría más razones para odiarlos ojo chicos nada de ir a comentarle a estivalis yo solo entendí que tu papá te abandonó porque la respuesta ya la tienen acá te dicen no no lo ha hecho evidentemente no lo ha hecho yo he visto a tu padre en infinidad de ocasiones estivalis vos misma lo promocionas y de hecho vamos a decir un poco más te mantienen tu mamá y tu papá te mantienen pero dice si lo hubiera hecho tendría más razones para odiarlos y escuchá lo que dice a continuación escuchalo misándrica si soy listo podemos decirle misándrica hay consenso en que todos la llamemos misándrica porque ella misma lo reconoce si yo creo que el mundo sería mucho mejor sin su existencia el mundo no sería sin su existencia no sería mejor ni peor porque no sería porque los hombres no existen si las mujeres y las mujeres no existimos sin los hombres yo sería muy feliz si hubiera un día del hombre e hicieran paro y no salieran pero neta que se organizaban chido y nadie saliera yo sería muy feliz vamos a llevarnos su ejemplo un segundito al plano de la realidad imaginémonos que los hombres en efecto en el día del hombre 19 de noviembre por cierto decidieran hacer todo huelga ninguno fuera a trabajar ninguno hiciera nada es consciente Stivalis de que ella misma no podría hacer nada literalmente y no tengo ningún problema en decir esto porque soy capaz de explicarlo argumentarlo y justificarlo el mundo está actualmente sostenido por hombres el mundo actualmente está sostenido por hombres y no te digo ya que en el pasado estaba sostenido por hombres no 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 pese a que hoy la mujer se ha integrado en el mercado laboral y nos encontramos a casi tantas mujeres trabajando como hombres digo casi porque siguen siendo menos sustancialmente menos los hombres siguen siendo los únicos en ejercer los trabajos peligrosos o penosos aquellos trabajos que ninguna mujer estaría dispuesta a escoger si tuviera cualquier otra opción trabajos que incluso sin haber ninguna otra opción las mujeres siguen sin querer y el feminismo fue es y será hipócrita siempre que esté pidiendo cuotas cupos en altos cargos y no los esté pidiendo para esos trabajos donde los hombres se mueren sistemáticamente el mundo hoy en día está sostenido por hombres y estíbales si hicieran una huelga tú como todas estaríamos cuando digo que se extingan me dicen y tu hermana tu novio tu papá me encanta porque está respondiendo por fin por fin por fin lo que mis seguidores llevan años preguntándole el tipo de cosas que la gente la gente con sentido común y con criterio le pregunta a este tipo de feministas y las está respondiendo muy 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 honestamente y tenemos por fin la ansiada respuesta a qué piensan estas mujeres cuando piensan en estas frases de odio a los hombres y se tienen que acordar de sus hermanos de sus padres de sus novios etcétera gente que no solo jamás les ha hecho algo sino que gente que además la ayuda la quiere la cuida y en el caso particularmente del padre gracias al cual está viva para decir estas gilipolleces cría cuervos que te comerán los ojos pero bueno vamos a ver qué más tiene Stivalis para decirnos sobre sus seres queridos hombres ningún hombre ningún hombre merece suficiente la pena para mí como para que todos los hombres existan si bien ella quiere a hombres de su vida ningún hombre vale lo suficientemente la pena para que todos los demás existan yo ya tengo un comentario que hacer sobre esto pero creo que ese mismo comentario va a quedar mejor cuando terminemos de ver el tiktok yo no aprecio a nadie lo suficiente como para salvar a uno y que por eso exista el resto no se van todos a la chingada su padre que su padre se vaya a la chingada porque si es requisito que existan los hombres para que también exista su padre entonces que su padre se vaya a la chingada no lo digo yo lo dijo ella si alguien conoce al padre esta chica pídanle disculpas de mi parte díganle que lo siento que como mujer me avergüenza y que no sé ni qué decirle a este pobre hombre porque la otra hija que tiene es igual o peor porque saben una cosa algo que he aprendido durante todo mi tiempo siendo feminista todos todos sin excepción todos son unos machistas acotadores asquerosos los hombres de mi alrededor lo saben me he encargado de dejárselos bien claro no les parece bueno no se preocupen que mi deseo de que desaparezcan no se va a cumplir por suerte por suerte tu deseo no se va a cumplir porque si no no solo me parece un poquito injusto y un pelín discriminatorio sino que además nos extinguiríamos todos pero sinceramente me preocupa tu carita sonriente el pensar en la posibilidad de que sí esta es activista feminista no es una persona que está ingresada en un centro de salud mental van a seguir existiendo y todos los que deseamos con que exista esta utopía tristemente de que no existan nos vamos a chupar un dedo ¿vea? porque además para empezar esta mujer cuando se imagina a los hombres ya digo no se imagina al verdadero conjunto de hombres se imagina a un opositor al feminismo blanco y heterosexual nada más ahora ¿qué diferencia a ese personaje de mí por ejemplo más que el género? ¿qué te hace pensar que si desaparecieran todos los hombres te dejaríamos vivir en una utopía? ¿qué te hace pensar que las mujeres disidentes del feminismo no te daríamos el mismo por culo o más que los hombres a los que querés exterminar? ¿saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo? que yo odio a los hombres yo los odio pero solo lo digo no hago nada al respecto no les hago nada mientras que los hombres odian a las mujeres hay algunos que no lo dicen pero sí lo demuestran nos acosan nos inferiores nos violan nos matan se quedan callados cuando ven cuando ejercen violencia en contra de nosotras así que hay una gran diferencia entre un sistema completo que apoya a la misoginia y la supuesta misandria que no está ni de cerca apoyada por el 1% de la población Midi poneme acá las imágenes que puse el otro día en el otro video ¿sí? el tweet del chico donde dice que él cuidó de una chica y ahora les toca a ustedes todos los hombres que estén mirando este video si alguna vez si alguna vez tuvieron algún acto benévolo hacia una mujer quiero que agarren y hagan una lista abajo pongan comentarios yo cuidé a mujeres yo protegí a mujeres yo defendí a mujeres o mismamente yo adoro a las mujeres yo no odio a las mujeres no creo que vayamos a cambiarle el punto de vista a Stivalis pero a lo mejor alguna de sus seguidoras puede llegar a este video y cambiar de parecer todavía hay tiempo siempre se está tiempo de salir del femenismo chicos si se sale de la droga del feminismo también y por acá cerramos este video de hoy especial misandria en TikTok especial Stivalis lo vienen siendo lo mismo así que si les gustan estos videos asegúrense de hacerlo llegar a las 100.000 views y yo subo otro y tranquilos no se preocupen que no me olvido y va a venir una parte 3 de feministas defendiendo a Amber Heard momento de informaciones que te pueden interesar número 1 acuérdense que acá abajo en la descripción tienen los enlaces a todas mis redes sociales para que puedan seguirme por ahí facebook twitter instagram etc y que no me manden un mensaje a los 3 años de conocer mi canal por instagram diciéndome no sabía que tenías instagram si esos mensajes me llegan así que te informo tengo instagram tengo twitter y los uso mucho vayan a seguirme por ahí número 2 sos simpatizante de javier milei vivís en madrid españa o tenés la capacidad de viajar entonces te espero este próximo sábado 18 de junio a las 18 horas frente a la embajada argentina en madrid para hacer una juntada en favor y en apoyo a la candidatura presidencial de javier milei no sos simpatizante de javier milei disfruta el video y agarrate el comentario de te me caíste porfa si que no es original número 3 soy una creadora de contenido independiente me gano la vida como autónoma con mi trabajo haciendo lo que hago acá y en los directos y en las charlas etcétera 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 por lo cual para mi es fundamental el apoyo de la audiencia en la medida que puedan para seguir sosteniendo este contenido como pueden hacerlo tienen varias formas haciéndose miembro del canal con el botoncito que está por ahí abajo en el cual desde 99 céntimos al mes vas a poder tener beneficios tales como ver los programas de la furia al completo en diferido en el momento que quieras ver videos por adelantado e incluso si te haces seguidor del segundo nivel también te voy a seguir en redes sociales twitter e insta otro método que me ayuda más aún que hacerte miembro del canal es hacerte patreon también tenés el enlace acá abajo en la descripción que recibí si te haces patreon bueno mi amor incondicional y a partir de los 5 dólares de donación entras en un grupo de telegram conmigo y el resto de patreons donde estamos a menudo comentando cosas me pueden enviar cosas directamente pueden contarme mandarme audios etcétera y tenemos una relación mucho más cercana si alguno de mis patreons está viendo este video les pido por favor que pongan una bonita reseña acá abajo diciendo lo bonito que es ese grupo de telegram y las formas estrella 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 que prácticamente se convierten en mi sugar daddy son con donaciones a través de paypal o criptomonedas tienen tanto el enlace de paypal como mis direcciones de criptomonedas acá abajo en la descripción desplegala y ahí lo ves todo y ahora sí dicho esto nos vemos la próxima los amo cabeza de pollo chau 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 chau